Ante la solicitud de diversas secciones magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ante, y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Ante, de convocar a elegir la dirigencia nacional mediante voto universal y secreto, el actual líder del gremio, Alfonso Cepeda, aseguró que será hasta 2024 cuando se convoque a un congreso nacional y se reformen los estatutos. Sin embargo, no hay fechas fatales, dijo. Hacer una elección de esa naturaleza entre los 2.3 millones de agremiados requeriría tener una estructura como la del Instituto Nacional Electoral, INE, dijo Alfonso Cepeda en conferencia, al decir que en el SNT caben todos, pero ninguna persona puede reclamarlo como propio. El despotismo, la autocrítica y el autoritarismo ya no tienen cabida en la organización, por otra parte, dijo que por el momento no tienen pensado pedir licencia y que los cargos sindicales son irrenunciables, al ser cuestionado sobre el regreso de la Elvester Gordillo al frente del SNT. Aclaró que no ha recibido ninguna invitación para reunirse con ella. Adelanto Cepeda que se acercará al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exponer las demandas pendientes del gremio, así como también con la INTE. Sin embargo, será con la corriente moderada. México Juan Díaz de la Torre se va, pero deja listo el banco del SNT.